hola hola aquí estamos pues haciéndoles otro nuevo vídeo para que usted pueda entretenerse ahí con nuestros vídeos diálogo catracho pues mire aquí les vamos a mostrar verdad que vamos para las reyes caballero o sea vamos a mostrarles lo que es el puente que nos conduce de las reyes hacia pineda y de pineda hacia la reyes este es el puente que le dicen el puente de hamaca este puente es el único que nos conduce de aquí del canal maya porque aquí este puente cruza lo que es por arriba del canal maya entonces les vamos a mostrar desde no cruzamos este puente desde antes de la llena déjeme decirle que ha estado bien en mal estado bien deteriorado este puente pues nos vamos a atrever a atrevernos ahorita a cruzarlo y lo vamos a hacer con mucho cuidado porque este puente pues está muy muy mal muy malo pero si cruza la gente por él si se puede pasar pero yo soy bien miedosa pues hay que hacerlo con mucha precaución entonces mire allí vamos a irle mostrando verdad lo que vamos a hacer con este paseo por el puente de hamaca de el que nos conduce de pineda a la reyes caballero verdad entonces mire ahí está mire ese es pineda mire y ahorita vamos a cruzar hacia la reyes caballero mire vamos a ir enseñando la verdad lo que es el puente de hamaca usted puede observar ahí cómo está el puente pues que el puente si está bien malo está en mal estado pero así cruzan las personas porque es la única vía verdad de aquí de la colonia pero si uno da la vuelta está en carro en bici o a pie a dar una gran vuelta o en bus si puede a por la pavimentada entrar hacia estas colonias pero de aquí por este lado de aquí lo que es por la maderera y pineda sólo por este puente puede pasar una hacia estas otras colonias mire mire cómo se mira ahí el puente cómo está ahí está mire es del canal maya mire mire cómo ha estado lloviendo últimamente entonces tiene alguito de agua pero ahí es que se ha hecho bien ancho verdad pero ya más allá está más más diferente o sea no se mira lo exagerado de agua todo está bien todo está bien sólo es que ahí pues ahí se se remansa bastante agua pero todo está bien mire entonces mire las latas mire que tiene mire casi no hay donde agarrarse mire unos huecos mire entonces vamos con mucho cuidado pues porque nos da miedo déjeme decirle nos da un poco de miedo pero ahí vamos mire ahí vamos mire para que usted pueda ver ahí cómo está el puente y que si se puede cruzar si se puede cruzar más que con mucha precaución ahí vamos mire entonces ahí usted comparta verdad mire mire comparta y suscríbase ahí de le like a nuestros vídeos de alocatracho toque la campanita para que le caigan nuestras notificaciones y puede hacer usted primero en ver los vídeos que subimos día a día mire ahí estamos entonces ya mostrándole verdad lo que es el puente de hamaca verdad entonces mire mire que eran de hueco mire esas tablas pero así cruzamos ahí vamos mostrándole para que usted pueda entretenerse ahí con nuestros vídeos verdad ahí entretengase ahí viéndolos y pues si usted ya conoce y ha cruzado por este puente pues ahí usted sólo recuerde si no pues conozca conozca mire ya cruzamos hoy vamos ya estamos en las reyes caballero esta es la reyes caballero miren para algunas personas que nos han pedido que les mostremos algo de las reyes y lo que es la 15 de septiembre pues ahorita ahorita les vamos a mostrar vamos aquí por las reyes todavía vamos un grupo mire vamos a que son todos son van conmigo mire vamos un grupo ahí todos venimos juntos lo que pasa que ellos van adelante porque pues yo necesito hacer la grabación y ir platicando con ellos no puedo entonces mire entonces ahí vamos mire vamos hacia la 15 de septiembre ahorita todavía aquí es la reye ya le voy a decir yo desde donde ya sigue la la 15 de septiembre entonces mire ahí vamos entonces vamos mostrando lo que son las calles verdad que nos han pedido verdad que que les mostráramos entonces vamos ahí haciendo ahí el esfuerzo de poderles mostrar aunque sea un poco verdad entonces mire hay un pequeño campito mire ahí siempre juegan los muchachos los hipotes de vez en cuando ahí mire allá al fondo es el bordo mire allá ahí pues meten los animalitos ahí se vienen los animalitos a comer los caballitos mire el campo entonces vamos ahorita ya vamos a entrar lo que es la 15 de septiembre vamos haciendo un pequeño recorrido un pequeño tour lo que es verdad por estas dos colonias la reyes caballero es más pequeña ya la 15 es más 15 de septiembre un poco más grande ya ya doblando cruzando hacia allá ya es la 15 de septiembre entonces mire ahí están las calles mire para la persona que nos pidió la vez pasada que les que les fuéramos verdad hacer un vídeo de lo que es la reyes de la 15 entonces aquí andamos mostrándole un poco verdad de lo que es verdad estas dos colonias aunque sea un poco y pues más adelante si podemos pues seguir mostrándole pues lo vamos a hacer entonces solo pues ahorita solo pudimos hacer esta esta mostrarles esta calle verdad toda esta calle derecho vamos a agarrar porque vamos a ir mostrarles toda esta calle hasta topar allá una iglesia entonces para que usted verdad pues conozca y para las personas que ya conocen las personas que han vivido aquí para que recuerden verdad su colonia para que se se aleren ahí viendo verdad lo que es su su colonia entonces un saludo ahí para nuestros suscriptores verdad y para la persona que nos pidió también ahí le estamos tratando de hacer algo verdad para que pueda haber ahí su colonia mire entonces ustedes estamos viendo que nos están viendo verdad bastantes personas pero no se han suscrito entonces solo nos miran y por favor si no pueden suscribirse les pedimos que pidan ayuda para que se puedan suscribir si no pueden verdad a alguien ahí como suscribirse que les enseñe y pues para que se pueda suscribir y nos apoye para poder llegar muy pronto a los mil verdad a los mil suscriptores esa es la meta que tenemos ahorita llegar muy pronto a los mil suscriptores entonces usted ahí en sus redes sociales comparta verdad para que nuestros videos con sus seres queridos con sus amigos con sus familiares pues este que nos apoyen verdad compartan ahí para que nos apoyen y se suscriban verdad y podemos llegar a los mil muy pronto esa es la meta verdad que tenemos nos hemos propuesto ahorita entonces mira ahí vamos con todos estos hipotes con todas estas muchachas y muchachos vamos ya por la 15 de septiembre esta calle es la calle la que agarramos del puente solo doblamos a mano un poquito a mano izquierda y agarramos hacia el campo después para la 15 de septiembre entonces mire aquí estamos entonces mostrándole verdad lo que es la 15 de septiembre para que usted ahí se entretenga verdad le andamos mostrando las calles un pequeño tour entonces mire ahí estamos entonces mire esta es la 15 15 de septiembre si le dicen ahí en la colonia la 15 pero es la 15 de septiembre entonces aquí andamos verdad haciéndoles este video para que usted pueda verdad entretenerse con nuestros videos y seguir conociendo un poquito más de hondura verdad porque si usted no conoce pues para esa es la idea para que usted vaya conociendo entonces estos lugares estas colonias entonces mire anda bien alegre la angie andan alegres los hipotes porque andan dando su paseo pues mire que está bien rico el sol ahorita y está bien azul el cielo mire bien bonito aprovechando este sol porque ahorita pues nos han venido las lluvias pero nosotros pues somos de la calor realmente sí nos preocupamos que no hace bastante calor pero ahorita ha estado que llueve que hace sol que llueve que hace sol el clima ha estado entonces eso nos hace bastante daño nos pega tos o gripe y pues ya nosotros ya nos estamos mejorando gracias a dios ya nos está quitando ya estamos bastante mejor de esa tos que nos pegó estuvimos como dos semanas bien mal de la tos pero gracias a dios ya estamos bastante mejor y pues aquí andamos entonces como siempre mira el gallito ahí anda mire anda paseando entonces aquí estamos haciéndole verdad nuestros videos y sus videos para que usted ahí disfrute verdad entonces mire esta es la 15 de septiembre mire bien grande la 15 de septiembre mire tiene muy bonitas casas déjeme decirle mire entonces yo con esta toma yo lo voy a dejar hasta un próximo video y bendiciones y cuídense mire ahí va doña Angie la señorita Angie y y y y y y